Hola bien, mi querida suya socio Pega, 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 pega Venga, al pasito, vámonos Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, traga, traga Oye, ya les sale a pacacher paso ¿Dónde está Ale? La formal 12 años tratando de hacerlo Rectora de colegio particular Venga, bien, bien Puedo sacar de cualquiera, porque tengo Hoy sí, hoy usted va a ser la rectora, usted es un mando hoy día. Así es. Estábamos hablando hoy día del video de lo del reto que ustedes no van a ver y realmente se van a divertir. Yo diría, o sea, le pondría una canción, la de la película Rocky, a esa cuando subimos la escalinata. No, esa no es la de Rocky, amigo. Es como una tristeza en esa canción, como que siento que, ¿sabe qué? Esa es la de Olimpiadas, esa es la de Olimpiadas, cuando te ganan la medalla. Esa, esa, esa. De pronto, Superman por tierra. Miren, le vamos a decir una cosa, ese reto no vamos a decir quién ganó para que ustedes en redes sociales empiecen a especular. Lo que sí le podemos decir es que Fernando nos hizo tres estaciones en el puerto Santa Ana, en las escaleras, teníamos que ir parando. Es más, miren lo que dejó el reto, miren. Horrenda, horrenda chancapa, pero bueno. Pero bueno, en todo caso, ahora vamos a ver qué tenemos. No, Jorge, por favor, esto más adelante. Ahora vamos a ver qué tenemos en farándula en la mira, veamos. Veamos. Me voy a acordar. En farándula en la mira. Nada en la vida es perfecto y no todo es color de rosa. Obviamente, este, yo por lo menos estoy en contra, pues nosotros estamos en contra de publicar discusiones, peleas, etc. Además. No van a ver más una sonrisa mía que mi hijo. Lo vea bien. Auxilio, ayúdeme, se murió mío. Bueno, así iniciamos con farándula en la mira. Tenemos tanto noticias buenas y noticias muy tristes que están pasando en los acontecimientos nacionales, ¿no? Pero para refrescar, iniciar bien nuestro día, tenemos una nota de Dora Huesi, su esposo Danilo Vitannis. Ellos siempre, pero siempre andan súper combinados. Hasta incluso el pequeño Danielito también se une al grupo de los que están súper bien con su outfit. Vamos a ver, vamos a ver la siguiente nota. Y no solamente combinados, sino fashion, chicos. Así es, le damos la nota. Los que siempre están combinaditos. Aquí, ¿quién es que toma la aposta para decir si sabes que este color vamos a usar? No, el que se viste primero, le toca al otro vestirse igual. El otro se fregó, si yo le digo naranja, tiene que ponerse naranja. Y a veces se cogen unos colores medio raros que casi no tengo y hay que buscar. Y te toca buscar. Te toca accesorios, porque claro, la típica, no sé, algún neón, alguna pulserita, alguna cosa, alguna gorra que tenga un filo neón, algo hacemos. Hoy día es complicado, yo no tenía beige. Y yo no voy a buscar blanco. O sea, la regla va para todos, también hasta para el bebé, visto que los tres... Ese es el primero, ya está. Nos hemos acostumbrado tanto a salir combinados que ya se hace parte de... Entonces ya no es que corro para vestirme yo primero para ganar la combinación, no, ya hace parte de él. Porque muchas veces los hombres son como que más parcos y dicen, ¿sabes que yo salgo como yo quiero? Lo importante de la vida es disfrutar de cosas pequeñas. Ya está. O sea, no te complicas para nada. Es que disfrutemos de eso. Sí, es importante ser acolitador con el marido y el marido que sea acolitadora con la mujer, en serio. Corre. Hay que acolitarse, hay que acolitarse mutuamente. Como en toda pareja siempre hay en los altos y bajos, hay cosas que no nos gustan y obviamente hay que poner el alto, creo. Ah, no, pues es que eso es normal, ¿no? Nada en la vida es perfecto y no todo es color de rosa. Obviamente, yo por lo menos estoy en contra, nosotros estamos en contra de publicar discusiones, peleas, etc. Porque para qué eso debe quedarse como que entre las cuatro paredes de tu casa. Pero eso no quiere decir que tengamos una vida de mentiras ni de falsedad, simplemente que, como todas las parejas, ¿cuál ha sido el secreto para que ustedes tengan esta relación tan sólida y tan bonita que ya la vemos a través de las redes sociales? El secreto es, mi cama suena, suena mentira. No, es amor, comprensión y ternura. Y ellos aclaran, cuidadito nomás. Y mi cama suena. Y ternura, no, por favor. Tómame de ahí la canción donde está allí. Oye, a mí me encanta esta pareja. En realidad, sí quisiera saber de dónde sale, pues, esta iniciativa. ¿A quién se le ocurrió, quizás, a Dora? Yo creo que a Dora, porque Dora siempre es una persona muy creativa. Y en realidad, puedo decir eso porque también trabajé con ella. Y ella es un poquito, mira, estricta. Y sé muy bien que en esta relación ambos tienen sus parámetros y hay que cumplirlos al pie de la letra. Y yo creo que toda relación, para que pueda fluir de excelente manera, se rigen en reglas, ¿no? Eso no quiere decir que te tienes que limitar o perder la esencia o perderte en el camino. Sino más bien respetarlas para que haya un bonito ambiente y la relación pueda fluir como lo estamos viendo en esta relación reflejada en redes sociales. Mira, ¿sabes qué? Me encanta. Son súper naturales. Y lo comentaba en este caso, Dora, ella dice que empezó, antes empezó esto del tema de vestirse iguales. Primero que ella tomó la iniciativa, pero ya ahora es algo normal. El primero que se pone el traje es el que tiene que ponerse el otro, el color igual y así mismo el bebé. Y sabes que estas cosas hacen ver cuando hay mucha comprensión dentro de la relación. Porque siempre los hombres que tienen una mentalidad mucho más cerrada que las mujeres no tienden a hacer esto porque lo ven con un tema un poco machista. Ah, no, yo no voy a ponerme lo que tú me dices. Pero en este caso, Danilo, es el cómplice de Dora y hacen las cosas de tal manera que los dos están ahí a la par. Y no es nada fácil porque bien menciona, en muchas ocasiones he conversado con Dora y dice que no es nada fácil el combinar a toda la familia. E incluso cuando se van de viaje, mira, no llevan una maleta sino dos, tres maletas para cada uno. Qué dolor de cabeza en lo personal. Yo no podría hacer eso. Así que mi aplauso para usted, mi querida Dora. Pero quién, dime tú, quién ahora está haciendo grandes cosas. Me cuentan que Minosca se viene con algo. Así es, Minosca Zambrano como perro. ¿A quién le estará diciendo esta canción como perro? La vimos atrás de las redes sociales y yo le pregunté, ¿acaso será que su actual pareja, Leonela Llegués, es un perro? Vamos a ver la continuación. ¡Labra, labra, barón! Hace ya algún tiempo he notado que algo raro pasa en ti. Nunca tienes tiempo y metas mil excusas por no compartir. Casi tu trabajo, casi tus amigos, casi tu mamá. Yo me quedo en visto, cubo idiota, pendiente del celular. Oh, 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 lo que sembraste ahora cosecha. Oh, 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 ya deja de llamar. Ahí está, ahí está. Gracias, mi amor. Felicitaciones. Como perro es el tema musical de Minosca Zambrano. Luego de retirarse de la pantalla, ella decidió el todo por el todo por la música. Además, cuenta que su tema musical tiene mucho que ver con las vivencias de las mujeres y el amor. ¡Perro! ¿A quién le estás diciendo como perro? ¡Como perro! Oh, oye, ¿y viste la foto? ¡Bellísima, me encanta! ¡Encuerada, encuerada! ¡Cuerazo, pues! Es súper sexy, bueno, tenía un modelo en la foto también que, bueno, estuvo como perro, lo tenía con unas cadenas. Yo me imaginaba, yo me imaginaba a tu señor esposo como perro ahí, tú arriba, pero bueno, en tal caso es un modelo. No, sí, no, es que imagínate, no lo puedo utilizar para eso, para una foto, pero en todo caso, este, llevamos una relación súper linda, la relación que tenemos también de amor, yo creo que así también un poquito salvaje. Y el tema es, tiene, es algo como un poquito de reggaetón, ¿verdad? Pero también tropical, porque busco que le gusta el Ecuador, que la gente lo baile. Y sobre todo, y sobre todo, tienen que estar pendientes de que, bueno, la canción es para todos esos malos hombres, que siempre, la típica, ¿no? Que estás muy enamorada y todo, pero después vienen arrepentidos, a pedirte perdón, a suplicarte, a rogarte, y regresan como todos unos... ¡Perros! Esto será el 30 de agosto, finales de este mes, por cierto, también estuve de cumpleaños, vamos a hacer una fiesta ahí, ese día, estás invitadísima, que vengas también ahora, que venga Magacha, que venga todo el mundo. Será el 30 de agosto, estaremos celebrando mi cumpleaños, y además será el lanzamiento oficial de la canción como perro para que la bailen y la disfruten. Para el Club de la Mañana, Soledad Barperán. Ninozka es una mujer con muchísimo talento, y la ha venido demostrando a lo largo de su trayectoria, porque ya tiene bastante tiempo haciendo esto, el arte, que es la música, ¿no? Pero esta canción, yo sí me atrevo a decir que es con experiencia propia, o sea, que ella la ha sentido, y las letras que han salido para este tema como perro, será porque algo le pasó en su vida sentimental. Eso es lo que ella me comentaba, que el productor, cuando le indica, no sabes que este tema te quedaría, dice, pero por favor, no te vayas a resentir, Ninozka. Y por eso ella también lo aclara, ¿no? Yo creo que todas las mujeres, o mejor dicho, todas las personas, cuando estamos enamoradas, pasamos esas decepciones, que después de un momento a otro te hacen recapacitar, madurar, y cuando ya estás sana o sano, ahí viene el perro arrepentido, ¿no? A tocarte la puerta, pero ahí es cuando tú tienes que decirle, no, mi amor, esta vez, no. Ojalá que el perro haya cambiado, ese sería el tema. Pero bueno, ahora vamos a pasar con más información por acá. Yo sé que este challenge de Doña Saris está, pero que da muchísimo de qué hablar. Todo el mundo quiere formar parte de este challenge. En redes sociales ya nos están etiquetando porque nuestras socias están haciendo el Meretengue Challenge, así que ya sé, me gusta cómo se escucha, ¿no? El Meretengue Challenge. El Meretengue Challenge. Ahora que el comida no lo puede hacer porque ahora todavía está manquita de un hombro desde el día que se cayó. La manquita puede hacer. Es más o menos así, ¿eh? Ra, ra, eso. Ya se me levanta mucho. Porque subimos el paso a paso ayer, ¿eh? Claro. Si, por eso, subimos el paso a paso ayer para que usted también tenga... Opción. Pero como es, así es la cosa, ponla a grabar, lo sube y el viernes sabemos quién es el ganador. Socias, qué lindo sería. Usted espera al esposo que llene el trabajo en la vida. Mijo, no se bañe, vamos a hacer el Meretengue. ¿Sí? ¿Qué día? ¿Cómo? No, déjame ver el Meretengue. No, no, el Meretengue es el que le hace el club, es este. Se te ve lindo como Martín. Ajá, yo pensé que me iba a decir una cebra desnutrida porque me voy a hacer peso. Estoy bajando de peso, margacha. Ahí está. Martín, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Qué te mueve? Yo sería Belman. La girama. O Gloria, una de dos. Gloria. Gloria. O Gloria, una de dos. O Belman por larga o o Gloria por... Entranista en carmes. Ahora sí, vamos a ver un challenge. Por supuesto, porque les cuento que Catieliza también se quiso unir al Meretengue challenge. ¿Y quiere ver cómo le fue? Yo sí quiero ver. Por favor. ¿Y con quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Ahora, yo no entiendo si Catieliza dice... Meretengue challenge. ¿Y qué le pasó? Yo digo, como ella tiene tan bonita voz, de pronto veamos. A ver. Ay, qué le pasa. ¡Cocó la torre, sí, sí! Estamos con Catieliza lista para hacer el... Meretengue challenge. A ver, no vamos a poner pila. Eso no, es un paso inédito del club de la mañana. Vamos a ver qué pasa. No sé si nos salió igual. Lo que pasa es que el Hernández no fue. ¿Te gustó? Bueno, ahí con la movedera. Vamos a ver qué pasa. Un beso, chao. Un beso, chao, 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 chao. Se lo va, Catieliza. Más lo disfruten. Es la que termina siempre despeinada, doña Sal. Me choneadita, sale. Pero le voy a decir una cosa. Catieliza se suma al Meretengue challenge porque ya tenemos varios famosos ya... Nominados. Nominados en Meretengue challenge. Y así es, si usted nos está viendo, lo puede hacer en su casa. Y recuerde mencionarnos con el hashtag Meretengue challenge. Meretengue challenge. Pero tenemos premio, por si acaso. Hay premio del mejor Meretengue, Magacha. Así es, pero tienen que subirlo durante todos estos días para el día viernes. Les decimos cuál es el ganador del Meretengue challenge. Y se llevarán un muy buen premio. Así que, bocase pilas, hágalo. Toda la familia, grábelo de uno a uno y lo va subiendo, lo va subiendo, lo va subiendo. La mujer es que... Por supuesto. Definitivamente, martes, hacer que las cosas sucedan. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Por eso nos acompaña nuestra querida psicóloga clínica, Cristina Castillo. Para tratar, ¿qué tema, Maga? Ay, es un tema que creo que a muchos les va a interesar. Pilas Maquilón. Es cómo reconocer si tu pareja es manipuladora. Así que... Gracias por la discusión. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o empezamos? Empezamos. A ver, me parece importantísimo empezar diciendo qué es la manipulación, ¿no? Sí, claro. Es cuando una persona ejerce un control en el comportamiento, pensamiento o de forma verbal contra otra persona. Para hacerle cambiar de opinión, básicamente. Hacerlo actuar como esa persona quiere. O hacer ya lo que yo quiero. Correcto. Y con él. Impone, por supuesto, es de una manera de persuadir a la otra persona para que haga o diga lo que yo quiero. Tú lo puedes mezclar, porque cuando uno es enamorado, antes de que llegue a ser tu pareja formal, digamos, así, o por mucho tiempo, como recién un noviazgo, una pareja enamorada, ¿cómo te das cuenta? Porque a veces el amor te hace decir, ay, sí, bueno, lo que tú quieras. El amor es nubla. Tengo que poner de mi parte. Exacto. Es lo que a veces las personas piensan, ¿no? El amor es ciego, ¿no? El amor es ciego. Y a veces permitimos muchas cosas que tal vez no deberíamos de permitir desde el inicio. Ok. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Yo les voy a dar unos tips para reconocer si tu pareja es alguien manipulador. Ok. Entonces, lo primero que tenemos que saber sobre los manipuladores es que son grandes simuladores. Ya. Es decir, van a hacer y decir todo lo que la otra persona quiera. Si la otra persona está en carencia del príncipe azul, de alguien que les rescate, pues ellos van a venir en el caballo a rescatar. Si es que tú lo que quieres es ese hombre para formar una familia, pues ellos se van a presentar como ese hombre para formar la familia. O sea, primero se arman o se visten de eso que tú estás necesitando para poder entrar por ahí primero, ¿no? Correcto. La víctima siempre va a estar en carencia de algo y el manipulador le va a dar ese algo que ella necesita o que él necesita porque también puede ser a la inversa, ¿no? Yo pregunto si puede cambiar los roles cuando la mujer de pronto ya se casan o ya forman una familia y de pronto ella se convierta en la manipuladora porque las mujeres, o sea, cuando quieren, vuelven. Sí, 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 por supuesto. Puede ser a la inversa. Puede ser la mujer manipuladora o puede ser el hombre manipulador. Yo diría, Cristina, que en una primera instancia siempre el hombre tiende más a manipular a la mujer, sobre todo en la etapa de noviazgo. Pero creo, creo también que ya cuando existe la relación más formal, hablando del matrimonio, la mujer se convierte en la manipuladora en la relación. Porque de pronto empieza a decir, ay, bueno, ¿sabes qué? Es que, no sé, mi amor, a mí me gustaría ir contigo al cine, pero no, tienes que cumplir. Anda con tus amigos. Ya existe una manipulación de yo quisiera, pero haz lo que tú quieres. Correcto. Primero también tenemos que diferenciar que hay una cosa de ceder en la relación. Todos hemos estado en relaciones, todos sabemos que tenemos que ceder un poco, ¿no? Llegar a un punto medio. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de una manipulación la otra persona se siente mal. La víctima va a tener un sentimiento de incomodidad, de culpa, porque la otra persona lo hace sentir culpable. De desvalorización, me siento menos que la otra persona, mis palabras no funcionan, no sirven, no tienen la importancia, mis acciones están mal, solo él tiene la razón. ¿Por qué? Porque así lo hace creer el manipulador, que es otra de las características, que es muy egocéntrico y nunca se equivoca. Él es perfecto. O ella es perfecta también, ¿no? Puede hacer caso. O sea, imponer la perfección, controlador, hasta ahí vamos tres características. Hasta ahí vamos tres. No aceptan responsabilidades. Nunca tiene la culpa, porque como son perfectos, no se equivocan. No me competí a mí. No, es culpa tuya. Nunca va a ser culpa mía, siempre va a ser la culpa en el otro. O sea, busca el camino hasta que el otro sienta y diga, es verdad, fue mi culpa. O sea, tiene que hacerlo verbalizar a la pareja. Correcto. Ahora, Cristina, ¿hasta qué punto podemos como que tratar de mediar esta situación? Porque si bien en una relación de pareja sí hay que mediar las situaciones, sí hay que de pronto llegar a cedernos, porque nadie puede llegar como que, nadie puede hacer match en una relación tratando de imponer solo lo que yo digo. ¿Cómo diferenciar ese, pongamos, voy a poner de mi parte en esta relación, pero no voy a permitir que me manipulen? O sea, son dos cosas... Son dos cosas diferentes y ahí está el punto clave para ver qué es lo, digamos, lo patológico, lo dañino, y que es lo que está bien en pro de la relación. Y es precisamente el punto donde a ti te hace daño. Donde ya hay esta incomodidad, donde te sientes desvalorizada, donde te sientes menos, donde la otra persona te hace sentir eso. Porque hay relaciones que acaban por eso, precisamente. Por supuesto, es una problemática bastante grave y que se da bastante en las terapias de pareja, porque cada vez se hace peor. Al inicio nadie empieza manipulando, ¿no? El manipulador es alguien muy sutil, alguien lo va haciendo poco a poco. Muy persuasivo. Te vas ganando la confianza de la otra persona hasta que todas tus señales de alerta bajan y ahí empieza la manipulación, ahí empieza eso de hacer... O sea, es un trabajito de llenar el vaso con granitos de arena. Correcto, correcto. Aparte que el manipulador, hay que decirlo, manipulador o manipuladora, es alguien muy seductor, es alguien que se va a ganar totalmente a la otra persona. Su cariño, tu confianza. Por supuesto, es alguien que va a estar, al principio va a estar ahí, va a estar enfocado en ti, tú eres lo mejor, tú eres único, tú eres irreplazable. Y de pronto se apalancan hasta en el sexo, ¿ah? Por supuesto. Se puede apalantar en el sexo, yo te complazco, yo te doy lo que tú quieres, te doy lo que tú necesitas, te doy lo que nunca has tenido, pero te estoy manipulando para que no salgas con tus amigas, para que te quedes en casa, para que no me pides. No, pero eso es lo que yo quiera al final del día. Bueno, pero eso es lo importante, eso es lo importante. ¿Cómo te das cuenta? Porque es difícil darte cuenta y es difícil que el manipulador se dé cuenta que es el manipulador, o sea, sabe, pero no quiere cambiar. ¿Cómo hago para que todo esto empiece a funcionar de una manera distinta? Bueno, lo primero es que hay que darse cuenta, como tú dices, es muy difícil porque una vez que uno entra en esta dinámica, es muy difícil salir, ¿no? Porque como les digo, es un trabajo tan sutil que poco a poco ya te ves de repente en una situación en la que tú no tomas decisiones, en la que tu palabra no cuenta y es complicado. Está muy avanzado el tema. Está muy avanzado ya una vez que te das cuenta. Pero ¿cómo salgo? Sí, sí, me doy cuenta, me di cuenta que sí, estoy con una persona que es muy manipuladora. Mi novia, mi esposa es muy manipuladora o viceversa. ¿Cómo salgo de ese círculo vicioso? Lo primero es buscar ayuda. Realmente solo es muy difícil que salgas porque no tienes las herramientas. Tienes que buscar ayuda profesional, tienes que ir a un psicólogo, tienes que ir a buscar ayuda. El controlador lo que trata es de aislarte también muchas veces, ¿no? De tu grupo de amigos, empiezas a salir, empiezas a tener contacto con más personas. Y conozco casos muy particulares de amigos muy cercanos en que han hecho que sus esposas salgan del trabajo, dejen de trabajar. O sea, con esta actitud un poco machista es de, ¿sabes qué, mi amor? Yo gano mucho más, yo te mantengo, yo te doy para que no salgas con la finalidad de pronto de que no se relacione lo que están diciendo. Correcto, aislarlos por completo, tener el total control de ellos, el dónde estás, con quién estás, por qué estás. Las redes sociales ahora no ayudan mucho a eso porque todo es más controlable. O sea, por WhatsApp te controlan hasta el location. Entender el amor propio de pronto es uno de los primeros pasos para empezar a salir de... Es uno de los puntos que se trabaja en las terapias, el amor propio, la autoestima, las relaciones sanas. Es muy importante saber qué es una relación saludable. Porque muchas veces ya la imagen o la percepción de lo que es una relación saludable está manchada. Ya no sabes ni qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal. Y repercute igual en el seno familiar porque quieran o no, esos son patrones que empiezas a repetir y que empiezas a ver y que dices, bueno, es que este es el papel que yo debería de tener como mujer o el papel que yo debería de tener como hombre en mi relación con la sociedad. Cristina, para concluir, si de pronto alguna de nuestras socias está pasando por esta situación y acaba de detectar que se encuentra en una relación un poco tóxica ya porque se está repitiendo esto, ¿qué le recomendarías? ¿Buscar ayuda profesional? Buscar ayuda profesional. Definitivamente, ese es el paso principal. Y ya la psicóloga o el profesional les va a ayudar con herramientas para poder... O una charla de pareja de pronto para poder mediar la situación. Terapia de pareja también, por supuesto. O sea, las charlas en muchas parroquias hay iglesias, que seas o no seas, o católico o evangélico. Pero igual tienen muchas de esas charlas o terapias de pareja, entonces podría ser el primer paso. Y luego dicen, bueno, si me dan cuenta para cosas, buscar una ayuda profesional. Como para que ustedes vayan, piano, piano, porque convencerlos también debe ser bastante difícil. Es bastante difícil, pero no es imposible. Y lo importante es que más que sea que vaya una persona, ya sea la víctima o sea el manipulador, más que sea una persona ya va a empezar a generar cambios en la... Chéverísimo. Cristina Castillo, psicóloga clínica, el día de hoy nos acompañó en el Club de la Mañana tratando este tema muy importante. Así que mi querida socia o socio, si usted está pasando por esta situación, ya sabe, a buscar ayuda profesional. Mi querida Maga. Así es, así que no se vaya a ir por los laureles. Si usted ya se dio cuenta, vio las características, en ese momento, hágalo corriendo. Estás escuchando Chiquilín. A ti y a ti también van, por ser raro. Pero bueno, ahora sí, si usted quiere aprender más cositas y más detalles, no se pierda esto. En Cómo lo hago. Hola, bienvenidos a Cómo lo hago. El día de hoy vamos a aprender a hacer unas peinetas. De pronto usted tiene algún evento, tu hija tiene algún evento y quieres que se luzca muy bien con ese peinado, porque además tiene ese detalle especial. Vas a tener mucha atención en los materiales que vas a necesitar y nos ponemos manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es escoger, obviamente, la tela y vas a cortarla en pequeñas secciones. Yo he cortado aquí unos rectángulos para utilizar precisamente y hacer un tipo hojado. Puedes ir mezclando, puedes hacer las amarillas, hacer este estiqueza. Puedes pintar también la tela. Pues ya ahora sí, viene esta parte del centro que viene decorada con brillitos. Una vez que ya tienes listas todas tus flores, yo voy a utilizar estas dos flores para ponerlas como en el centro hacia un lado y le voy a ir colocando encajes. Y a eso le puedes incluir muchas otras cosas más. Entonces vas a cortar un pedazo de tela que sea justo para este borde. Entonces voy a calcular un aproximado de lo que tengo que utilizar. Yo tengo ya cortados algunos encajes. Puedes hacer esto y puedes ir pasando. Entonces esto va a quedar como pegadito para que no se vea tan desprolijo. Lista nuestra peineta. Ya me la voy a probar para que ustedes la vean. Lo bueno de las peinetas es que este tipo de peineta es amoldable. Es decir, tú la puedes abrir o extender hasta la medida que quieras. Espero que lo disfruten, espero que lo hagan. Porque realmente se ahorran bastante y sobre todo cuando tenemos retazos y nos sirve para estas cosas específicas. Y si quieres emprender tu propio negocio y este es un pasito para que lo hagas, perfecto. Porque lo aprendiste en cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bien, Magachito, un aplauso. Oye, usted es espectacular. Deberías, y te estoy diciendo, estás perdiendo plata. Hace rato, Magachito. Y contratas. Yo soy asistente. Ya voy a empezar. Si es que lo digo, estuve haciendo más de estas porque estoy haciendo para una corte de un matrimonio. Ah, chévere. Pero no, 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 es por buena gente. En realidad porque me gusta hacerlo. Ah, no es por negocio. No. Cuando me cases te voy a contratar. Si no tiene para las vinchas, con cualquier amagacha. Amagacha se las hace totalmente gratis. Es para un familiar. Es para un familiar. Y sabes que estábamos haciendo todo el tiempo y disipen a mí. Bueno, dicen que la verdad es que algo que te trae paz y que te deja un poco que tus problemas se disipen es cuando empiezas a hacer manoleades. Es cualquiera que sea. Claro. Y es verdad, te pones a conversar de cualquier otra cosa y como que relajas. Pero esas vinchas son muy meticulosas. Es muy meticuloso el trabajo que tú realizas, Magachita. Yo me estreso. Yo me estreso. A mí me gusta. A usted le interesa cocinar, a usted le interesa hacer manoleades. Vamos a la pausa y acuérdense que puede hacer. El medio de Marietteca tiene esto. Ese es el medio de Marietteca. Ra, ra, ra. Re, acoreamos de... Continuamos con más El Club de la mañana y escúchame bien, mi querida asocia, asocio. Porque tienen que tener cuidado con la grasa y la contaminación. ¿Por qué es la peor combinación? Porque se tapan tus poros y te salen granitos con toxinas. Por eso, Asepsia incorpora el poder absorbente del carbón a sus jabones. Nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Exclusiva fórmula que disminuye la grasa, remueve toxinas sin purezas y te deja la piel perfectamente limpia. Nuevo jabón Asepsia Carbon Detox. Es más rápido, más potente y sobre todo, más eficaz. Tienes que probarlos. Es espectacular. Ahora sí, vamos con Magacha. Y Fer, ¿qué nos tienen por allá? Así es, Fernando, como siempre nos trae las mejores recomendaciones. Y sí, bienvenido, mi querido Fer. Gracias. ¿Qué vamos a aprender hoy a día? El día de hoy vamos a hablar de las dietas detox, que son necesarias y cómo hacerlas. Ok. Es importante entender que la dieta detox se considera una dieta que desintoxica el cuerpo. Ya. Vamos a explicar por qué desintoxica el cuerpo. Primero, porque ayuda a que el cuerpo elimine cosas que no haya podido eliminar. Entonces, una cosa que quiero aclarar es, no es necesaria 100%, o sea, no es indispensable hacerla, pero yo sí la recomiendo. ¿Por qué la recomiendo? Eso no te hace daño hacerla. No, yo creo que es más beneficiosa si la utilizas. Por dos razones. La primera, porque cuando uno tiene una alimentación balanceada, saludable, lo que falta son micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales, pero sobre todo fibra. La gente que tiene una mala alimentación no tiene buena fibra o buena cantidad de fibra en su alimentación. Entonces, lo que hace que el material fecal o los desechos no salgan del todo del cuerpo. La dieta detox ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo a eliminar eso. Y la segunda razón es porque te va preparando para lo que vas a necesitar hacer de aquí en adelante. Esto es antes de preparar tu plan de alimentación saludable, el que quieres entrar. Entonces, ayuda mucho a ponerte en la mentalidad de cómo se va a ver mi comida, de cómo tiene que ser, y sobre todo me motiva para. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense cuando una persona tiene una reunión a las 5 de la tarde y sale temprano en la mañana de su casa con una camisa blanca. Ese día esa persona va a ser muy cuidadosa porque quiere que su camisa blanca llegue blanca a su reunión a las 5 de la tarde. Es más o menos lo mismo. La detox te permite a ti tratar de cuidar tu cuerpo para cuando empieces en el plan. Entonces, es menos probable, se motiva mucho una persona, es menos probable que la persona acabe la detox y se vaya a comer una comida chatarra en cualquier lugar. Porque ya sabe que está desintoxicando su cuerpo. Entonces, yo sí la recomiendo. ¿Cómo empezamos? La dieta puede tener 3 días como mínimo, máximo 7. Yo no recomiendo más de 7 días porque son dietas que son un poco restrictivas, pero ayuda mucho a depurar el cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me voy por acá. 3 días, vamos a usar 3 comidas distintas. Vamos a hacer un batido en la mañana en ayunas, vamos a hacer un almuerzo y vamos a hacer una cena, que yo voy a explicar cómo van a ser. Pero vamos a dar un ejemplo de cómo es el batido. Son 3 batidos distintos cada día. Los 3 batidos tienen la misma base. ¿Cuál es la base? Apio, sábila y jugo de limón. Esa es la base del batido. Antioxidante, liberar líquidos y la sábila. No, este protege el estómago, es importante. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo empiezo mi planta, voy a diseñarlo 3 días seguidos. Esto es importante. Si empiezo lunes, si es lunes, martes, miércoles. Si empiezo martes, martes, miércoles, jueves. No lunes, miércoles, viernes. Así no funciona. Entonces, el primer día es el más importante. Entonces, el primer día lo que hacemos es le voy a poner un poquito de apio aquí. Usted puede hacer su licuadora o... O sea, puede ser unas dos ramitas de apio. Yo recomiendo entre dos y cuatro, nada más. Para que no se vuela muy espeso. Aquí ponemos. Entonces, lo que hago es después le pongo un poquito de jugo de limón. No mucho porque queda muy ácido. Un poquito nada más. O sea, es un limón. Imagina que es un limón completo. Perfecto. Entonces, se coge su esprimidor y le pone un limón completo. Cojo un cuadrito de sal y los de los cristales, esto de aquí, lo pongo acá. ¿Y por qué digo que el día lunes es el más importante? Porque el día lunes es cuando vamos a hacer la carga de fibra en nuestro cuerpo. Es decir, vamos a estimular a nuestro sistema digestivo a eliminar todas las cocinas y todo lo que no ha salido durante mucho tiempo. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Voy a usar papaya y pitahaya. Ya. Papaya. Son frutas altas en fibra. Para las personas que la han probado... Y son conocidas como digestivas. Exacto. Se ayudan a... Y una persona me dice, ¿qué pasa si no tengo pitahaya o me parece muy cara? Usted puede usar granadilla también. Es verdad, la granadilla. Sí, la granadilla también se puede usar. La pitahaya, puedo preguntarte algo. ¿Puede ser la rosada o puede ser la amarilla? A mí me gusta la amarilla porque es más dulce. La rosada es un poco más amarga. Cualquiera funciona muy, muy bien. O sea, las dos tienen las mismas propiedades, solo que... Tendrán sus variaciones muy, muy pequeñas en realidad, pero lo que importa es que son para exactamente lo mismo. Entonces, yo le voy a poner la papaya y luego le pongo un poquito de agua. Agua cuánto, lo que usted quiera, que usted considere que va a poder tomarse. En realidad, si le gusta espeso, le pone menos agua. Si le gusta menos espeso, tipo batido, le pone... A mí no me gusta muy espeso, por favor. No azúcar, no miel, no panela. No edulcorantes, no panelas, no azúcar morena. Yo no recomendaría estar desintoxicando tu cuerpo. No es que sea malo el endulcorante no calórico, pero estamos tratando de liberar el cuerpo de lo que estábamos consumiendo antes de empezar nuestro plan. ¿Me tienes ansiosa que quiero tomar el... Ya puedes licuar eso, quiero probarlo mejor. Es que... Es que... Es que es así. Es que Maga no me dijo que quería desintoxicarse, pues tú me aviso, yo voy a seguir. Pero quiero probarlo, porque ponte tú que mañana me den ganas de empezar. Entonces podría... No, pero si ya te tomas hoy, ya tienes que seguir mañana. Pero ya desayuné. Te quedas... Pero ya desayuné. Pero ya desayuné. Es decir, no puedo empezar así a media tarde, tampoco. Déjalo ahora que a mí se me ocurre. No, no, no. Tienen que ser en ayunas. Esto es en ayunas. Es decir, yo me programo, yo digo, ok. ¿Me reto? Y ya todavía va a empezar. Voy a cambiar mi estilo de vida, voy a empezar a comer mejor, tengo un plan de alimentación más saludable. Lo que yo hago es lo siguiente. Decido tres días a la semana y esos tres días voy a empezar. Esos días... ¡Ay, qué fuerte que soy! Quise ayudarte, pero... Bien. Déjame más. Bien. Ya no quiero. Te faltan aditos, nutrientes. Ay, ya te lo había aflojado un poco, así que no molestes. Ok, entonces, este es el día uno. Ahora, vamos rapidito con los ingredientes del día dos y tres. La base es la misma. Usted le pone apio, le pone limón, le pone sábila. Pero el día dos, usted le pone algo que vibere líquidos. Ya. Le ponemos toronja, le ponemos manzana verde por los micronutrientes y por la fibra. Entonces, yo cojo y preparo. Pago picaditos, la manzana verde, le pongo a la misma base que ya dije, le pongo la toronja, la toronja sin pepa y sin lo que cubre, ¿no? Sin lo que cubre la fruta. Porque es amarga. Ajá. Solo pongo la puntita nada más, como cuando hago una naranja. Cojo, pongo adentro y licúo. Ese es el día dos. Y el día tres uso piña y pepino. Pepino de aquí. Aquí, ¿sí? Ya. Muy bien. Entonces, la misma base. Apio, limón, sábila. El día uno es papaya con pitahaya o granadilla. El día dos es la misma base, con toronja, manzana verde. El día tres es piña con pepino. Ya, perfecto. Ese es el día tres. Para el almuerzo y la cena. Exacto. Vamos al almuerzo y la cena. Vamos a escoger tres carbohidratos. Tres carbohidratos que yo considero los carbohidratos más nobles porque no están procesados. Estos días, estos tres días, vamos a procurar a comer alimentos que no tengan etiquetas. Es decir, si mi alimento dice, incluye, me invento, arroz con sal, ¿verdad? Si tiene etiquetas, no lo voy a consumir. Estos tres días. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a escoger tres carbohidratos que son muy nobles. El primero, el verde. Verde. Puedo usar el verde como carbohidrato. El segundo, la yuca. Y el tercero, la papa. Ya. Cualquier variedad de papa, no importa. Ya. Cualquier papa ensalada, me parece, cualquiera está bien. Trate de consumirla con cáscara, eso sí, porque la fibra va a ayudar a depurar el cuerpo. Entonces, yo con esos carbohidratos voy a armar siempre una comida que tenga muchos vegetales, cualquier variedad que a ustedes les guste. No hay ningún problema. Aquí tengo raban, espinaca, zanahoria, col. Y puedo volver a repetir incluso apio, pepino. Puedo poner el apio que me sobró de la mañana, solo le puse medio apio. Puedo comerme la fruta que me sobró en el almuerzo, no hay ningún problema. La idea es llenar al cuerpo de muchos, muchos nutrientes en estos días. Entonces, lo que hacemos es, las cenas tienen que tener y el almuerzo tienen que tener tres macronutrientes importantes. Ajá. Son carbohidratos, tengo acá. Proteína. Proteína que tengo acá. Yo recomiendo pescados blancos y pollo. No carnes rojas, no pescados rojos. Es decir, solo pescados blancos, nada más. Y de ahí lo que hago es grasas también. Puedo usar aguacate, puedo hacer nueces, puedo usar almendras, puedo usar aceite de oliva. No hay ningún problema. Cualquiera de las tres variantes o cuatro que le doy aquí de grasa está bien. No hay problema. Lo importante es que todos los alimentos tengan eso. Tengo. Ok. Y en lo que es en micronutrientes, lo que es vegetales, lo que usted desee, la cantidad que usted desee. No se preocupe que eso más bien le va a beneficiar. Y la última cosa, el último tip que le doy es aquí. Durante el día, usted se puede tomar las veces que desee té verde, excepto después de las tres de la tarde. Porque tiene cafeína y puede complicar el problema del sueño, nada más. Ah, no, a mí. Usted a este té verde le va a coger el jengibre. Si tiene polvo, le pone un poquito de polvo. Si tiene así, lo raya ligeramente y lo pone en el té verde. Ok. Nada más. Ya. Porque té verde con jengibre, durante el día se puede tomar una, dos, uno puede ser después del batido en la mañana, uno después del almuerzo, suficiente durante esos tres días. Y el día cuatro, usted ya empieza con su plan de alimentación enfocado a mejorar su estilo de vida. Que ya va a saber más o menos qué incluye, que es más o menos lo mismo, solo que las cantidades cambian, serán un poquito mayores porque cada persona requiere diferentes cantidades de calorías. Me lancé de jengibre en la cara. Está depurando el ojo. Total. Pero oye, me gusta. Igual cualquier inquietud siempre ustedes pueden escribirle a Fernando, que a él siempre le encanta contestar como diez mil cosas en el Instagram, pero le gusta. Sobre todo que no la moleste a Magache, me dijeron, por eso no la molesté. Mentira, no, no. Sino que sí les gusta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí para la bola. En verdad, Fernando, sí para la bola. Pero ahora viene por cualquier cosa, menos por la dieta detox. Porque yo le hablo de dieta y se pone palia. Es alérgica la dieta. Y sabes que vengo por algo más interesante. Tengo una propuesta para ti. Y no es indecente, es una propuesta decente. Quiero que hagas el merengue que tenga conmigo. El merengue que tenga. Merengue que tenga. Merengue que tenga conmigo. Pero no es indecente. No, no es indecente. Vamos por la cama. No se olviden. Es que, ¿sabes qué? Yo escogí el hombre indicado. Un hombre bien parado. Vamos, con fuerza. Yo te voy a mover a ti. Ponte ahí. Yo estoy convencido. Apera la clase, ¿no? Tú tienes que dejarte llevar. Déjate llevar. Necesito un tutorial, un tutorial. Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, ahora. Siempre quieres hacer lo que te da la gana. Es al revés. Es al revés. Ya, me hierro la mano. Tú tienes que ponerte fuerte, Fernando. Fuerte. Fernando. Entonces, tú eres el que va... Tú eres el dominante, ¿verdad? Tú eres el que... Tú eres el que le haces. Matos latinos castigadores. Tú eres el que le haces. Ra, ra. Sí. La pieza. Desplazo. Es. Los zapatos son raros. ¡No te son raros! ¡No te son raros! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ponte ahí ahora. Macho castigador, dijiste, ¿no? Macho castigador. Ajá. No importa, pero está empezando el video. Con drama, con actuación, todo. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Cuidado. Cuidado, vestido. Ahora, sube. Yo tampoco me voy a dar a ti. Ahí vamos. Yo me voy. Rú, 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 rú. Rú, 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 rú. Rú, 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 rú. Rú, 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 rú. Rú, 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 rú. Rú, 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 rú. Ahí está. Para que usted se den a mover fuerte. Esto fue por el reto. Así es. Esa es la venganza de Aura por el reto del ser. Ah. Porque Aura se cayó. Fue por tu culpa. Así es. No, no, no. Fernando, ahí donde lo ven, tan buena chom, buena gente, tan como que no hacen nada. Miren, si Aura tiene las horrendas chancanas. Mira, ahí está. ¿Qué es la rodilla? Codo raspado. Mira la boca. Codo torcido, morado. Y es que eso que no se le ven los morados ahí. Ajá. No, está toda moradita. No, está toda moradita. No, sí, tengo morada la rodilla. No, todas no. Oiga, fue por culpa de Fernando. Así es. Yo no voy a decir algo porque el público luego va a echarme la culpa a mí. Ya. Es para que me distoques los hombros tampoco. Ok. Cuando yo les dije así, hice el reto. Yo dije, ok, ¿qué hago con los muchachos que son tan atléticos? Voy a hacer que corran 20 metros. Nada más. 20 metros. Y ahora se cae al metro 2. No, ¿cómo iba a saber? Mírala, mírala. Ahí va. Solo esa parte había que correr. Mira, ese pedacito. Yo corrí literal como que me iban siguiendo para secuestrarme. Yo la vi a Aura atrás mío. Yo dije, me agarró de Aura. Pero cuando se fue a oreja, no paraba de reír. Gracias. Yo dije, se encontró un billete de 100 dólares porque hasta yo me bando así. ¿Qué es la verdad? Yo venía atrás de Aura y venía, ¿te acuerdas que el micrófono salió volando? Yo no agarré para que no se vaya por el faro. No, no. Usted es socia, ya conoce como el magashe. El magashe piensa, si no es que se muere, Yo me empecé a matar de la risa porque se me caía la cuchara. Se caía la cuchara y sale volando el micrófono, a lo mejor gritando. Y venía Fernando y dice, ¡corre, corre! Cuando la vemos a Aura corriendo, pensamos que había sido mentira la caída. Yo pensé que era mentira. Y nos veníamos viendo. Esto fue así, yo les voy a dramatizar cómo fue. Ella se cayó y yo venía atrás. Ya, seguidita. Y yo digo, Aura, ¿estás bien? Y Aura solo dice esto. Mi labio dice, ¡ay, mi cuerpo, mi labio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Oiga, se enterró, Aura se enterró un diente. Si no hubiera sido por esos labios tan discretos que ella tiene. Se partió el diente, ¿ah? Ustedes vean la caída, vean que Aura no se cae primero. Normalmente la gente se cae de rodillas primero y luego pone los brazos. Ella puso la cara, ¿no? Activó el aire, Aura. Activó el aire. Se dice que trabaja con las manos y no quiere que se le dañen. Entonces ella no quiere que esté entrevistando a alguien y la vean todas lastimadas las manos, ¿no? Pues está bien. Mira. Le vamos a un corte, pero como me encanta el meregetente. ¡Aura! Vamos a hacerlo. ¡Ya, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Aura! ¡Ese es! ¡Aura! 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 Seguimos con muchísimas más información y parándula en la mire y ahora vamos a hablar de la parándula internacional. Bueno, muchísimo se les hace ya realidad su sueño de conocer. Siendo artistas a otros artistas También algunos decidieron ya casarse ¿Quiénes serán esos personajes? Vamos a ver a continuación este resumen de la farándula internacional La farándula internacional está en la mira Yalixa apareció como siempre es y seguirá siendo tendencia La actriz conoció al famoso Daddy Yankee Mientras él se presentó en un concierto en México Y J Balvin como siempre dando alegría a su público El artista compartió un video muy gracioso Donde hace un baile muy divertido Y el cantante colombiano Carlos Vives Quien cumplió un año de matrimonio con su esposa Dando gracias por la mujer que tiene a su lado Claudia Yo te elegí libremente Para mí tú eres la perfecta Puedo no roncar por las mañanas Tus sueños son mis sueños Por tu amor volví a nacer Tú eres el perfecto para mí Bailar contigo es la certeza de cumplir con mi destino Y es mi boleto para entrar al paraíso Para el club de la mañana Aura Yo quiero ser un poquito insidiente con todas nuestras socias y socias que nos están viendo en este momento Y es que por acá a alguien que no me la miren mucho Por favor Por acá te dice Ay yo ya me quiero casar No sé con quién Y sabes que me da muchísimo gusto ver este tipo de noticias Luego de que Carlos Vives por muchos años Estuvo con su pareja, sus hijos Recién hace un año ellos se contraron nuxias Y se casaron Y qué lindo ver ese tipo de videos Donde expresas todo ese sentimiento de amor Eres mi boleto al paraíso Y realmente a mí me da muchísimo gusto Quién no O sea todas las mujeres creo O sea no todas no Pero las que aspiramos tener un hogar así Una familia que esté siempre unida Aspiramos también a tener este tipo de momentos Que quedan plasmados para el resto de tu vida O sea a mí me da mucho gusto ver por ejemplo La relación que tiene nuestra magasita Manzano Que ella siempre vive enamorada de su esposo Y son cosas que te llenan mucho Y tú quisieras tenerla también ¿Cuál es el secreto para mantener esa llama viva Para pues enamorarte cada día más Y quererte volver a casar con la misma persona Y quererte volver a casar con esas personas Y decirles a palabras tan bonitas Tú eres ese pase al paraíso Imagínate Yo ya me estaba casando ya en ese momento Yo era la esposa de Carlos Vives Ahí estaba pero divagaba En ese momento Bueno y también yéndonos también al otro lado Me encantó el video de J Balvin Así es Tomándolo un poco de humor Nunca faltan las personas que también critican Eso mismo diciendo que Ay que este tipo de bailes O este tipo de videos como que quiere Desprestigiar o quiere menospreciar Esta canción que a mí en lo personal Me encanta muchísimo Y Yalixa Paricio también Mi íntima Yalixa Paricio Caramba se le hizo realidad El sueño de lo que es ¿Y sabes qué? A Yalixa Yalixa está aprovechando al 100% Todos los momentos que se la han presentado Luego de haber realizado esta película Roma Que la hizo ahora una mujer famosa Es una tendencia ¿Quién no sabe de Yalixa Paricio y no sabe de su historia en estos actuales momentos? Está siendo muy seguida Está siendo invitada a muchos eventos internacionales importantes en alfombras rojas Y está dejando bien a su comunidad Está dejando bien a su pueblo Y sobre todo a aquellas mujeres que pensamos que nunca vamos a llegar a cumplir nuestros sueños Y Yalixa lo ha hecho Y muchas tenemos que enfocarnos sobre eso Así es mi querida Aura Arce Pero nos vamos con más información dentro del mundo Ahora sí nuestra farándula nacional Algo que nos impactó muchísimo Fue este video de Marimba Quien expresaba su dolor a través de las redes sociales Quienes no conocen un poquito esta noticia Vamos a verla a continuación para que puedan entenderla ¡Qué pena! El bailarín Frizon Angulo Mejor conocido como Marimba Hace unos días a través de sus redes sociales Hizo conocer que su hijo Isaac De 15 años Padecía de una rara enfermedad Denominada sepsis Que lo llevó a terapia intensiva En mi ingreso a verlo a mi hijo Ya no podía hablar Le han tapado la vista Le han puesto un tubito En la boca Está sedado Me tocó hablar con una doctora Y me está diciendo que No está respondiendo la medicina que le están dando Y que en verdad Le hicieron los examen Y el resultado de los examen Sexics Ese virus se llama Sex Dice que no sabe cómo ha entrado el virus En el trabajo me están llamando A cada rato Por favor si no le respondo los mensajes Porque ya no van a ver más una sonrisa mía Yo me sé reír bastantísimo con ustedes Pero ya se acabó No van a ver más una sonrisa mía Hasta que mi hijo Lo vea bien Se acabó Marimba el de la sonrisa En la ley Pero así estoy luchando Peleando Parado Como Roble El sueño de Isaac Era ser cantante Mi hijo Isaac David Descubriendo el nuevo talento de mi bebé Pero lamentablemente El día de ayer Este pequeño joven falleció Y el bailarín Subió un desgarrador video Anunciando que su hijo Ya no estaría más Con él Auxilio Ayúdeme Se me murió mío Por favor Auxilio Me muero Por favor Lamentando la sensible pérdida De Friston Angulo Expresamos nuestro más sentido pésame A familiares y amigos Para el Club de la Mañana Aura Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Bueno, definitivamente Este tipo de noticias Nos bajoné un poco Yo el día de ayer Vi a través de su cuenta de Instagram Porque lo sigo Y a través de muchas páginas De Farándula Se hicieron eco De la lamentable noticia Solo quienes hemos perdido Un familiar cercano Un padre Un hermano Un hijo Sabemos el dolor inmenso Que le está pasando ahora Y sobre todo Toca solo decirle Y desearle Que tenga fortalece Que pueda salir adelante Porque como él Ha ido compartiendo A través de sus redes sociales Que es el pilar Fundamental de su familia No puede desvanecerse Porque tiene tres hijos más A los que tiene que cuidarnos En todo caso Pues son cosas que pasan Y bueno Hay que sobrellevar Estos malos momentos Que son inesperados Nadie está preparado Para la pérdida de un hijo Así es Ahora bien En lo personal No me gustan Este tipo de notas No me gusta Donde puedo Donde me pueden reflejar Esas tristezas Creo que No hay palabras Quizás Para De consuelo Para un padre Para ninguna persona En general Cuando ha tenido Este tipo de pérdidas Simplemente De parte de quienes Conformamos Este mundo No sé De televisivo Las condolencias respectivas Y pues Hasta aquí En cuanto a la farándula Del Club de la Mañana Y nos vamos con Magachita Quien nos tiene Excelentes recomendaciones E invitados Muchas gracias chicas Y bueno Justo Empezando el programa Dije que íbamos a ver Los beneficios del té Y por eso nos acompaña Patricia Santillán Que el día de hoy Con el Esplava Pero para que usted Te luzca perfecta Así es ¿Cuáles son los beneficios Del té verde? Si mira Tiene múltiples beneficios Es increíble Incluso ustedes No me crean Pueden humiliarlo Como yo siempre digo O sea por ejemplo Uno de los poderes Que tiene Es que contiene Vitamina C Y vitamina D Que son poderosos Antioxidantes Para el rejuvenecimiento Celular De nuestra piel Entonces A la hora de exfoliar A la hora de limpiar La piel El té verde El té verde Viene muchísimo Incluso Es un poderoso Antioxidante Aparte de eso Para las personas Que contienen Un poquito de espinillas O incluso Agnumagno activo ¿Por qué? Porque tiene un poder Antibactericida Entonces eso Es súper bueno Se lo puedes rociar Como ves aquí Digamos tú lo preparas Con las bolsitas De té verde Incluso también Hay lo que son Las esencias Del tea tree Que se llama El té verde Se le mezclan Unas gotitas Del tea tree Y se lo ponen agua Y no hay ningún problema Si tienes La piel grasosa Porque hay personas La mayoría Son los ecuatorianos Digamos tenemos Esta piel mixta Es muy raro encontrar O piel muy seca O piel extremadamente Aceitosa La mayoría Tenemos piel mixta ¿Cómo hacemos ahí Cuando le ponemos esencias? Porque igual Tienen una base Aceitosa Claro Ahí es preferible Utilizar las bolsitas Del té verde Ponerle como tipo Una infusión Que se va a preparar ¿No? Como la refri Correcto Y es mejor tenerla Para que nos dure Como que para todos los días Porque la podemos usar Como un tónico facial Que es súper bueno Y natural 100% natural Para antes de maquillarse Podría ser Sí Podría ser Para antes de maquillar Incluso después Tipo de ese Que uno ya está maquillado Te lo puedes rociar No importa Te ayuda Te ayuda incluso Ajá Te absorbe Y te ayuda muchísimo Algo que tiene también Es que tiene como ese poder antioxidante Que yo decía Y que ayuda mucho A prevenir las líneas de expresión Porque ayuda a rejuvenecer Las células De nuestro cuerpo Lo verán con un té verde En el bolsillo Así es Es súper súper bueno La propiedad antibactericida Que tienen para los chicos Los adolescentes Que muchas veces Ya tienen un problema hormonal En cuanto al agneso Ayuda muchísimo A contrarrestar esa bacteria Cuando ya me he limpiado mi rostro Lo voy a hacer en casa ¿Qué es lo que tenemos que ¿Cómo lo debemos aplicar Y cómo lo debemos utilizar? Listo Míralo Una vez que tienes tu rostro limpiecito Y eso O puede ser en las noches también Lo podemos aplicar con una brochita Y lo dejamos ahí No necesitamos retirarlo Para nada Ya eso se va a penetrar Por nuestros poros O si no Lo rociamos con este splash Y seguimos las actividades Lo podemos tener en nuestra nevera Para que nos dure Y va a estar incluso Con ese efecto como refrescante Es súper súper bueno No tengo que ponerme gas encima No tengo que hacer nada Absolutamente nada Porque es súper natural Incluso ayuda a personas Que tienen la piel ultra sensible Así que no hay problema Con las personas Que tienen la piel sensible Para las personas Que tienen rosácea Por ejemplo ¿Les recomiendas? También Porque ayuda a bajar El enrojecimiento Y la dilatación De los vasos sanguíneos Que no tiene la piel rosácea Sí Es súper súper bueno Muy buena recomendación Les repetimos lo que tiene Que es lo que decía Patricia A ver si nos aprendimos bien En la lección En un frasco de vidrio En un frasco de vidrio Siempre es bueno En un frasco de vidrio Porque las otras cosas Siempre se llenan De un huevo de plástico Lo de vidrio es lo ideal Y lo deja en la refrigeradora ¿Cuánto tiempo nos dura? Unas dos semanas Tranquilamente Unas dos semanas Para tenerlo Algo que se me estaba olvidando Y que es súper bueno Que también contiene Una de las propiedades Muy buenas Que contiene el té verde Es que ayuda Y protege a nuestras células Porque nosotros Muchas veces Por todo lo que comemos Y consumimos Activamos lo que son Las radicales libres Ajá Al nosotros Poder tomar eso Como una bebida Uno muchas veces lo toma O ponerlo en nuestro rostro Ayuda Aparte de retardar El envejecimiento prematuro Contra las células cancerígenas Actúa Ah, mira Porque ayuda mucho A lo que te decía Ay, se me fue Bueno, también a regenerar la piel A regenerar la piel Sí, correcto Es súper, súper bueno para eso Clarita es la que siempre está Primero en las manos Y en nuestra cara Y en el pecho Ajá Huello, pecho También hay que aplicarlo Pueden sin ningún problema Sí, sí, sin ningún problema Nos ayuda muchísimo Como te digo Si usted no tiene la piel Muy grasosa A las arrugas Le puede poner unas dos gotitas De esencia de té verde Que las puede encontrar En cualquier parte Las puede usar para muchas cosas Pero si la quiere No aplicarla directo Sino dentro del té Que usted ha hecho Para rociar en su rostro Puede utilizarlo Previo al maquillaje O puede utilizarlo También como para que Fije su maquillaje Así que si usted está trabajando Y de pronto todos los días Sin esto Y luego a tener refrior Se lo pone antes de salir Y listo O llevarlo a la cartera En el bolso También Para tenerlo Uno más chiquitito Muchísimas gracias Patricio Los números de Patricio Están en su pantalla Donde usted la puede ubicar Donde la puede Donde le puede decir Patricio tengo esto Necesito Vengo a mi casa Recuperar mi carita Pero ahora sí Nos vamos a ir a la pausa Y le vamos a decir Feliz cumpleaños A Rafaela Jacome Cárdenas Del ingeniero Marisela Cárdenas Y de su hermano Ángelo Cárdenas Que le mandan un feliz cumpleaños Les mandamos un beso Que Dios las bendiga Y ya volvemos con más El primer mañana Estamos listos para la primera prueba Consiste en trabajo en equipo Tienen que demostrar Cuánta fuerza física tienen Están bien los chicos Arte de coordinación Corroborado el tiempo que se hizo ¿Qué está doña Sari? ¡Me duermo! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba Ecuador! ¡Que tú ganas! ¡Se fue por Jerez! ¡Mi micro! ¡Mi micro! ¡Mi micro! En ese rato, de verdad Yo estaba asustada Cuando ya me dijo Me rompí la boca Me rompí la boca Pero ahorita la vuelvo a doy Me vuelvo a reír ¡Cabo que me vuelve a parar! ¡Me vuelvo a reír! Ahora sí, mi micro! Necesita, necesitas meterle fuerza ¡Muy bien lo de la canción! ¡Vamos! 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 Que me encanta el brinco. Que me encanta el brinco. Que me encanta el brinco. Que tenga ese mal brinco. Mira que le puso un plus. Le puso un plus. Hizo con dos personas. Pero yo creo que este reto tiene mucho que ver con la complicidad que uno tenga con la pareja. ¿Esto tiene que ver? Pero si no, y si el otro es pieza, no puede. No, si puede. Lo que tú tienes que hacer es cogerle y agarrarle. A una casi tirada a Fernando al piso. Una complicidad horrenda. Lo que les voy a prohibir es que ustedes me vengan con falla de lo que resta la semana. Porque así como se andan con esos vestidos y esas falas, no les puedo hacer merequetegui. No, esto fue una estrategia. Porque andan enseñando todito. Esto fue una estrategia para poderle mover a Fernando. Si no, imagínate, no lo podía mover. Hasta después. Producción. Me consiguen un calzón como los que usa doña Saria. Eso es hasta las rodillas. Porque cuando vienen con falla, les pongo ese calzón y hacemos el merequetegui igual. Claro. Ya, bien. Que no te vayan. Miren agua. Pero con un cuello para acá, para mí. Porque ustedes siempre se me salen a mí. Es verdad. Usted es otra cosa que también quiere todo dar asomando, sacando por fuera. Goma, le voy a poner los escotes. Goma. Y quede pegado ahí para que se acuerde. Para que no se le salga. A la próxima. Pero usted, mi querida socia, socia, que nos está viendo, por favor, también hágalo. Si usted está en su casa. Hágalo el merequetegui challenge para empezar con la escoba. Nos etiqueta. Hashtag. Arroba. No. Hashtag. Merequetegui challenge. Y también nos puede mencionar arroba el club subguión ese. Ahí está. Yo quiero decir que es que es pena que voy a decirlo a nivel nacional. Fernando es un cobarde. Se fue solo para que yo no vuelva a hacerle el merequetengue. Y lo estábamos haciendo muy bien. Lo estábamos cogiendo en el ritmo y luego... Lo que tú no entiendes es que Fernando es tan minucioso, es tan meticuloso para entrenar. Él calienta media hora antes de hacer ejercicio. Y tú lo agarraste, lo salandeaste, le lo mandó como lesionado a un hombro. ¿De verdad sí, hijo? Digo, fue en serio. Digo, lo merecía. Se me duele el hombro. Salió como arrastrado. La negra, de verdad. ¿No creas? No, creo que ahora lo hizo a propósito luego del reto también en la... A esa edad de 45 años que tiene Fernando, ya tiene que calentar bien. Ahí hay. ¿Son 45 que tiene Fernando? ¿No sabía? No, ¿por qué? Tiene 37 años. No, 45. Exactamente, 37. Yo tengo 46, me falta saber algo. Y ya, mi querido viejo. Oye, pero bueno, ya. El merequetengue, así que ya lo sabe. Rara agarra a su pareja en Zalandela. Queremos verlo, que nos mencionen en nuestras redes sociales. Bueno, y también algo que queremos nosotros decirle a nuestros socios y socias es la importancia, dejando a un lado el merequetengue, la importancia de las vacunas. Muchas veces hablamos de esto, ¿no? Que nos duelen, que a qué edad tenemos que colocarlas. Bueno, nosotros conversamos con una doctora, una especialista, quien nos explica algunas dudas y la importancia y beneficios de las vacunas. Venga para vacunar. ¡Vamos, pues vacunas! Las vacunas, de una forma sencilla, diremos que son medicamentos biológicos que aplicados a personas sanas provocan la generación de defensas, es decir, anticuerpos, que actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos vacunamos, evitando la infección o la enfermedad. Conversamos con la especialista en infectología y pediatría, Tamara Rosales, ¿Quién nos comenta los beneficios, a qué edad y qué enfermedades podemos evitar gracias a las vacunas? Es muy importante que conozcamos que tenemos este recurso, es una medida que nos permite prevenir infecciones y además nos permite prevenir las consecuencias de estas infecciones, como por ejemplo discapacidades de la parte de inteligencia y el desarrollo de los niños, o algunas de las vacunas también nos permiten prevenir el cáncer, entonces son muy útiles aplicarlas a nuestros niños desde la primera casi que hora de vida. ¿Qué enfermedades podemos prevenir gracias a las vacunas? En el caso de la embarazada, podemos prevenir la influenza, podemos prevenir el tétanos, la difteria y la tosferina, que es una enfermedad respiratoria. Y esa protección se le transmite al bebé. Una vez que el bebé nace, podemos prevenir enfermedades como la meningitis, la neumonía, enfermedades como la hepatitis A, la hepatitis B y algunas infecciones, digamos, virales en la piel, como la varicela, el sarampión y la rubiola. ¿Desde qué edad podemos vacunarnos? La vacuna, por ejemplo, la hepatitis B, lo ideal es que el paciente la reciba en las primeras 12 horas de vida, así de temprano, ni siquiera ha cumplido su primer día a día, ya lo pueden recibir. Y el resto de las vacunas se van a ir agregando dentro del esquema, algunas se colocan a los dos meses, a los cuatro y a los seis meses, y hay otras que más bien son para los adultos y los adolescentes. Dependiendo de cada edad, hay vacunas específicas. Y es importante que sepamos que todos los subcentros de salud que están disponibles a nivel nacional en todas las provincias contienen y poseen las vacunas que el programa de inmunizaciones incluye y, como comentamos, están disponibles para todas las edades. Lo más importante es que prevenimos la infección en las personas que se vacunan, por ejemplo, en el caso de neumonía, en el caso de meningitis, en el caso de influenza. Y muy importante todos recordar que tenemos vacunas disponibles en los subcentros de salud. El programa ampliado de inmunizaciones evalúa la calidad y evalúa la disponibilidad de estas vacunas para que podamos acceder a ellas. Todos los grupos de edad tienen vacunas específicas para ellos y es importante que los conozcamos, consultemos a nuestros médicos para a todas las edades tener un esquema de inmunizaciones completo. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Oiga, importante saber esto, sobre todo cuando te tienes que poner una vacuna para que de esta manera puedas reforzar tus defensas. Aunque a mí me pasa algo súper raro y es lo que les voy a contar. Yo, por ejemplo, me pongo una vacuna para, qué sé yo, para la gripe, para la influenza. Resulta que me da gripe. No, 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 no. A ver, es que las vacunas... ¿Cómo con eso? A ver, yo todavía me vacuno, por si acaso, tengo 38 años y sigo todos los años vacunándome. O sea, religiosamente todos los años me vacuno. Hay varias cepas de influenza. Hay vacunas que te dicen, los brotes en esta época son estos, 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 estos. Deberías vacunarte con estos porque son los más fuertes y seguramente los que puedes tener mayor contagio. Ok. No es que no te va a dar gripe. No es que uno se pone la vacuna y no te va a dar nunca más gripe. No. No, la vacuna lo que te ayuda es que tu sistema inmunológico, como ya tiene la vacuna, es decir, el cuerpo, quiere decir que te va a dar mucho más suave. Es decir, o sea, con un nivel menor... Ah, o sea, igual te va a dar. Te puede dar. Con razón, ahí yo sentía la estafa, pues. Ahí yo sentía la estafa y yo decía, no, a ver, o me la pusieron caducada o me la pusieron como es la vacuna. Y hay que ver qué tipo, qué tipo de influencia. Siempre es bueno preguntar cuál es la vacuna que te estás poniendo, porque no necesariamente, porque hay influencia A, B, o sea, hay toda una gama enorme de bacterias y virus por todas. Pero, Magacha, tú has dicho algo muy importante, ¿no? En mi caso también, me pongo como ejemplo, después de cierta edad no he vuelto a ponerme ninguna vacuna. Mira, y en este caso, Magacha, bienmente... Y es verdad, este tipo de cosas que uno las deja de lado porque ya creen que estás maduro, que estás fuerte, no te proteges y es donde te empiezan a dar todo tipo de enfermedades. O sea, que te dan las grifes, las famosas grifes, el trancazo, porque nosotros no estamos protegidos realmente y no estamos anualmente... Ahora, nos tocó tocar el tema de, por ejemplo, adicional a las vacunas, que puedes, por ejemplo, para subir las defensas, por ejemplo, yo por, como dice Magacha, por religión, todos los días me tomo vitamina C, por ejemplo. Entonces, tratar de reforzarlo también por ese lado. Hay otros medicamentos, no puedo decir los nombres, porque obviamente todo eso es comercial, pero hay muchos medicamentos que incluso lo pueden tomar los niños y los adultos. ¿Por qué me vacuno y por qué soy tan psicópata con las vacunas? Porque si me da gripe a mí, yo tengo tanto contacto con Martina durante todo el día que la contagio a ella, por lo menos. Entonces, pierde clase, se siente mal, uno no duerme, entonces... Así debería de pensar la productora de este programa, que vindo con un catarro y nos pasó todo esto. En todo caso, nos tenemos que despedir, ha sido todo por el día de hoy, nos vemos el día de mañana. ¡Galala, cumplea, 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 cumplea. ¡Galala, cumplea, 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 Gracias.